Bueno, seguimos por aquí, la verdad que la reme está ahí jodiendo la mañana, pero bueno, vamos a poner dos por tres, va a tocar inflarla, y ya está, sabe, no queda otra. Bueno, pues, otra senda por aquí, así de contento. Gracias. Bueno, aquí hay un par de emboscadas, no me las esperaba más. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Buah, qué malo está esto, eh. He mirado la cámara para ver si iba grabando y tenía que ponerse en el cielo. Ok, hay que estar en el Garmin, hay que estar en la cámara. ¿Verdad? Atecha. ¿Verdad? 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 Gracias. La casa anda más chula ahí por aquí. Gracias. 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 ¡Qué maravilla! Ya no te voy a ansearme la rueda de atrás. Madre que la pared. Bueno, ya se vemos 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 Joder, hay que mirar la senda No se acaba, macho Y ya se ve Bueno, ya se ve Bueno, ya se ve